...1 de diciembre. Paramos acá y ahora seguimos porque hay mucho más. Senador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, qué sé yo, escándalo, ya no sé de qué manera calificar esto, ¿no? Sí, la verdad que es escandaloso ver expuesto algo que sabíamos, pero leerlo y verlo con las palabras concretas con las que se manejan, la verdad que escandaliza y asusta, y asusta mucho porque no podemos seguir viviendo en un país donde la Corte Suprema, donde parte del poder político y los grandes grupos mediáticos actúen de esta manera. Lo de los chat es como una exposición grosera de algo, como que el PUS sale de algo que apareció en realidad con algo que no son los chat, porque en los chat está toda la discusión sobre el origen, si fue un hackeo, si el espionaje, que no tengo la menor duda que es eso, pero fuego amigo entre ellos. Pero todo arranca, toda esta visibilización de lo que venimos denunciando, cuando los vieron, no los hackearon, no los espiaron, los vieron en un aeropuerto llegando todos juntos a este señor, a D'Alessandro, a Maíques, a los directivos de Clarín que los esperaban con los brazos abiertos después de haberle pagado el viaje, y a los jueces federales, todas las patas, un servicio de inteligencia... Ahí está, esta foto. ...y un experto en comunicación. Con la bolsita de tiempo. Si no es para confabular eso, no sé para qué es. Ahí está el tema. Después cuando uno empieza a escarbar o aparecen los enemigos de ellos, a tirar información que se roban entre ellos, y entonces uno empieza a ver cómo efectivamente todo lo que veníamos denunciando era así y era mucho más grave, porque aparecen cosas todavía más sucias, de los sobres, de los negocios, de qué oración... Todo el tema de las grúas, del tema de las grúas que cuántos años ustedes vienen, ahora lo vamos a mostrar, cuántos años ustedes vienen denunciando el gran negociado de las grúas en la Ciudad de Buenos Aires. Miles de años y se sabía que de alguna manera lograban mantener la concesión de un servicio... 20 años estuvo venciado. 21 años. Durante más de 20 años, un servicio que era un regalo que la ciudad le hacía a empresarios que se llenaban de guita, y ahora vemos que la repartían. Si esto es verdad... 55 mil pesos era el canon que pagaban... Si esto es verdad, nadie lo desmintió todavía, nadie dijo que es un chat. Si esto es verdad, ahí se ve dónde la repartían. Ahora, volvamos a lo que es mucho más grave, todo es grave, pero el nivel de la Corte salpicada ya directamente, trabajando para juntos por el cambio. Silvio Robles es el vocero del Presidente de la Corte. Silvio Robles, tengo entendido que no es abogado. Y sin embargo le da, le baja línea, como decías vos, le da consejos, asesoramiento técnico, muy jurídico, sobre cómo proceder en materia parlamentaria, a qué juzgados ir, evidentemente está transmitiendo un mensaje de alguien. Sí, pero hablan del fallo Robles en un momento. Y Burdín... Quiere, quiere... Burdín habla también directamente como que es el gran operador, lo dice Burdín. Es el vocero del Presidente de la Corte. Esa es la función que tiene. Ahora, esto sumado... De un Presidente de la Corte que además todavía estamos esperando que nos tome juramento a los senadores que el Congreso definió, a pesar de su oposición y de los consejos que le enviaban a Juntos por el Cambio para que no vayan a la sesión, para que impugnen de tal o cual manera, todo lo cual sucedió después. Por eso digo, todo lo cual sucedió. No fueron a la sesión y fueron al contencioso administrativo. Por eso digo, invalida ya la actuación de Rosati como Presidente del Consejo de la Magistratura. Pero la Corte en su conjunto tiene una obligación, tiene un deber, que incluso lo expone en el fallo donde la meten a Reyes por la ventana, a la diputada, que un juez había dicho que no correspondía que fuera, siguiendo el criterio de la Corte sobre la segunda minoría, que hay dos grandes bloques, dice la Corte, y que el tercer lugar le corresponde a la segunda minoría. Y que por eso Doñate no podía asumir, tenía que asumir juez. Siguiendo ese criterio, un juez dijo, bueno, entonces en diputados es lo mismo, no puede ir Reyes, que es de Juntos por el Cambio, tiene que ir uno de la segunda minoría. Y ahí la Cámara retira las propuestas y la Corte dice, no, no, tráemelas de vuelta porque el Consejo tiene que funcionar, no puede estar paralizado, es un deber de la Corte, es un deber del Congreso que funcione. Bueno, cuando se trata de la propuesta del Senado, que no está impugnada, que no está retirada, la Corte... Senador, esto amerita, sumado a lo de los últimos días, a que ustedes inicien o vayan a formular el pedido de juicio político. El pedido de juicio político se inicia por la Cámara de Diputados y corresponde al Senado juzgar. No tengo la menor duda de que, porque he escuchado que se va a iniciar y se va a presentar pedido de juicio político por distintas razones y muchas causas que las analizaremos cuando lleguen al Senado y esperemos que lleguen al Senado, las podamos analizar y tomar una decisión. Bien. Senador, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.